¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaíra Más cercano, más completo, más informativo, más musical Más entretenido Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro Y de 5 a 8 de la tarde ¡Quieto! Aquí, aquí, en Radio Guadaíra En el 107.7 de la FM y en radioguadaíra.radio12345.com Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida ¡Saborea cada día! ¡Yoohoo! El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Destaca la importancia de trabajar en la visibilidad y la inclusión de las personas Con distintas capacidades Como camino indispensable para la igualdad de derechos personales, laborales y sociales Así lo ha indicado la Delegada de Servicios Sociales y Salud Pública, Virginia Gil Al presentar el programa para celebrar el 1 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad Que, desde hace años, en la ciudad Se trabaja a través de la Mesa de las Capacidades En las que se incluyen múltiples entidades que trabajan a favor de este colectivo Junto al Ayuntamiento, la Asociación Alcalareña de Educación Especial Prolaya, Asaenes, Paz y Bien, Molino del Guadaíra, San Juan de Dios y Autismo Sevilla Virginia Gil ha reconocido la labor que realizan estas organizaciones En pro de este colectivo y sus familiares directamente Además de la repercusión sobre el global de la sociedad En cuanto a avances de visibilidad, reconocimiento, autonomía, integración y convivencia, entre otros La Semana de las Capacidades comenzará con programas especiales en Radio Guadaíra Los días 28 de noviembre con Prolaya y Autismo Sevilla 29, Molino del Guadaíra y San Juan de Dios Además del 1 de diciembre con Paz y Bien, Asaenes y Asociación Alcalareña de Educación Especial Paralelamente, el día 30 de noviembre se celebra una jornada de convivencia en el Parque Centro Entre estos colectivos y otros centros educativos con carácter ocio festivo Porque otro de los objetivos de este tipo de jornadas es la diversión y la alegría de los participantes Para cerrar la jornada, la plazuela acogerá un mercadillo solidario artesanal En coordinación con escolares de la ciudad, pero abierto al público en general En el que se mostrarán los productos de los distintos talleres que se desarrollan en los ámbitos de estas entidades Bueno, pues son las 11 y 22 minutos de la mañana y tenemos por delante una semana bien apretada De eventos, actividades, pero sobre todo visibilidad ¿Sabías que de los mil millones de personas con discapacidad el 80% vive en países en desarrollo? Se calcula que el 46% de las personas mayores de 60 años son personas con discapacidad Una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de sufrir una discapacidad en su vida Y uno de cada diez niños es un niño con discapacidad Y ahora que prácticamente acabamos de salir de la pandemia También tenemos un dato curioso y es que las personas con discapacidad en el mundo Todos se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19 En esta ocasión, este año, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Es soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo El papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo Y es que la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos El desarrollo sostenible, la paz y la seguridad Pero también es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás Uno de los lemas, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible Respetando los derechos de las personas con discapacidad Pues esto no es solo una cuestión de justicia Sino una inversión en nuestro futuro común Radio Guadaira se ha sumado a la celebración de la Semana de las Capacidades Que la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Ha preparado junto a algunas de las entidades que trabajan con personas Con diferentes capacidades en Alcalá de Guadaira y también en Sevilla Pasarán por los estudios de Radio Guadaira Paz y Bien La Asociación Alcalá de Educación Especial ASAENES San Juan de Dios Molinos del Guadaira Y hoy tenemos la suerte de contar con la participación de Autismo Sevilla y de Prolaya Vamos a comenzar hablando de esta preparación de esta semana Con la Delegada de Servicios Sociales A la que tenemos al otro lado del teléfono, Virginia Gil ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días a todos Bueno, pues aquí estamos para celebrar una vez más Que tenemos, contamos en nuestra ciudad con personas con diferentes capacidades Lo que hace de esta sociedad alcalareña una sociedad más rica cuanto menos, ¿no? Por supuesto que sí Sonia, muy contenta de comenzar esta semana Llenas de actividades para todos y sobre todo para dos objetivos comuns Lo primero, agradecer a todas las familias que van a participar en los programas estos de radio Que hemos seleccionado para darle voz y darle visibilidad al primer objetivo que tenemos en esta semana Que es darle visibilidad a los problemas que tienen toda esta persona con distintas capacidades y sus familiares Y los problemas que viven día a día por incluirse en una sociedad y en un mundo que le pertenece Siempre son pocos los recursos que utilizamos para darle voz, para darle ayuda, recursos Para que ellos puedan tener un lugar que le pertenece a nuestra sociedad Eso es muy importante, por eso el programa de radio me parece que es una herramienta idónea, perfecta Para que ellos puedan tener la libertad de hablarle al mundo entero un poco de la necesidad que encuentran en su día a día De sus limitaciones y de sus problemas diarios Y por otra parte, el segundo objetivo era disfrutar un poco de todas las entidades De todos los colectivos que trabajan día a día muy duro por mejorarles las condiciones de vida De nuestros chicos y de nuestras chicas en nuestra ciudad Y es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de su trabajo, de la labor que realiza Y desde aquí agradecer también a los trabajadores y a los técnicos de la Delegación de Servicios Sociales Que trabajan igualmente de forma muy dura para que todas estas actividades puedan llevarse a cabo Pues nos hemos querido sumar a esta iniciativa, a esta celebración efemerides Porque además creemos que es precisamente el medio, el instrumento de comunicación más adaptado Para las personas con diferentes capacidades a través del cual no solamente pueden expresarse Sino además también conseguir esa autoestima y ese empoderamiento que te da el poder comunicar Y expresar tus ideas y tus necesidades hacia los demás Sin duda, en esta mesa vamos a esta semana a disfrutar todos y todas De eso no me cabe ninguna duda Virginia, muchas actividades para dar visibilidad Pero una en concreto, la del próximo viernes que se comparten con unos alumnos Del Instituto de Enseñanza Secundaria Leonor de Guzmán ¿Por qué? Bueno, principalmente en los institutos encontramos a los estudiantes, a la comunidad educativa Que van a ser nuestro futuro más inmediato Y qué mejor que ellos plantarles las semillitas del respeto, de la inclusión Y un poco de la solidaridad que hay que tener un poco con las familias y con los alumnos de diferentes capacidades Todos somos diferentes, eso no nos cabe duda Todos somos diferentes y todos necesitamos unas herramientas y necesitamos adaptaciones a lo largo de nuestra vida Entonces compartir con los alumnos de secundaria, con nuestros institutos más próximos Es importante porque esas semillitas hay que ir plantándolas Hay que plantar esas semillitas sobre todo del respeto Y claro, ahí van hasta nuestros futuros profesionales Nuestros futuros trabajadores sociales, educadores sociales Maestros de educación especial Van hasta todos los profesionales que necesitamos para seguir manteniendo una sociedad Pues como la tenemos hoy en día, con todos los recursos disponibles Entonces es muy importante de poder compartir con ellos Darles la visión y darle la necesidad de modo real en una actividad compartida Donde la diversión está asegurada también No es contradictorio una cosa con otra No, por supuesto que no Sobre todo porque a veces las personas cuando tenemos esa predisposición Y nos gusta tanto nuestro trabajo, que lo llamamos trabajo vocacional Cuando tenemos esa vocación Para nosotros no es un trabajo, es más un disfrute Y donde por supuesto a través del juego las risas y el compartir cosas Nos ayuda a crecer muchísimo más No solamente como personas sino además también profesionalmente Tenemos esa suerte, las personas que hemos elegido una profesión acorde a la ayuda a los demás Y sobre todo cuando esas otras personas, esos colectivos Responden de la manera que lo hacen las personas con diferentes capacidades Hay que decir que la mesa de las capacidades en Alcalá de Guadaira Pues está compuesta por todas las instituciones que trabajan en apoyo a estos colectivos en Alcalá de Guadaira Como son la Asociación Alcalaria de Educación Especial, Prolaya, Saenes, Paz y Bien, Molinos del Guadaira, San Juan de Dios Y Autismo, Sevilla y todas ellas van a estar aquí en Radio Guadaira Para que conozcamos sobre todo también en qué están trabajando Que muchas veces se nos escapa esa misión tan importante que están llevando a cabo No solamente los trabajadores sociales, psicólogos, educadores Sino además también las familias importantísimas en estas instituciones Porque sin el trabajo de ellos y sin el apoyo Casi que es imposible llegar a estas personas en ocasiones Pues Virginia, vamos a darte las gracias y te vamos a despedir porque aquí tengo a María del Castillo Trabajadora social del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en la Delegación de Servicios Sociales Y también tengo a María que es educadora social de Autismo Sevilla A Moisés que es el preparador laboral y responsable de la plataforma de empleo de Autismo Sevilla Y a uno de sus usuarios, a Fran, que nos va a contar su experiencia Así que muchísimas gracias Virginia A vosotros que vamos a disfrutar de esta semana Y a Radio Guadaira pues darle las gracias por poner la voz siempre Y su espacio, su dedicación a todos los colectivos y a todas las delegaciones que necesitamos Pues que nuestra voz se difunda por el mundo entero Muchísimas gracias, un besito muy grande para ti Un beso, hasta luego Bueno, pues vamos a darle los buenos días a estos cuatro componentes de la mesa Que tengo aquí en Radio Guadaira En Guadaira, María del Castillo, buenos días Hola, buenos días Fran, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Moisés, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Y María, ¿qué tal? Hola, buenos días María, pues tú acércate un poquito más que tienes la voz muy pequeñita A ver, vamos a hablar primero de Autismo Sevilla Lo vamos a hacer María contigo, tú eres educadora social Cuéntanos dónde estáis, cuánto tiempo lleváis funcionando y un poquito así en líneas generales, ¿quiénes sois? Bueno, pues Autismo Sevilla es una entidad sin ánimo de lucro Cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de su familia Esta asociación lleva unos 40 años aproximadamente y la sede social está en Sevilla Este, en Avenida del Deporte Nosotros también tenemos un proyecto con el que estamos ampliando en distintas zonas la entidad Y en concreto, nosotros estamos aquí en Alcalá de Guadaira, en el Distrito Norte Allí podemos encontrar también, si en casa tenemos un hijo con autismo, podemos encontrar esa atención, ¿no? Que no tenemos que irnos a Sevilla porque aquí ya tenemos una sede Bueno, ¿desde cuándo venís trabajando con la Mesa de las Capacidades aquí en Alcalá de Guadaira? Pues nosotros llevamos muy poquito tiempo, desde principios de año aproximadamente Y fue gracias al contacto que mantuvimos con Castillo Porque queríamos hacer una actividad con motivo precisamente del Día de la Discapacidad Y a partir de ahí nos dio información sobre lo que se hacía en la Mesa de las Capacidades Y lo vimos, la verdad, que es una oportunidad para sensibilizar tanto sobre la discapacidad como sobre el autismo ¿Cuáles son los datos que manejáis en cuanto a autismo aquí en Alcalá de Guadaira? Pues, sinceramente, no sé exactamente los datos, pero hay... ¿A cuántas familias estáis atendiendo? Sí, una de cada diez personas tienen autismo Y la verdad es que en zonas desfavorecidas, que es donde estamos trabajando ahora mismo Se está descubriendo que hay muchas personas que no están diagnosticadas Que ni siquiera están diagnosticadas Sí Ese es verdadero problema quizás, ¿verdad?, de este trastorno, ¿no? La falta de diagnóstico, la falta de atención primaria desde el inicio Porque, bueno, no todos, no siempre se ve o se nota de primera hora cuando nace el bebé De que tenga autismo, ¿no? Sí, las personas con autismo no tienen unos rasgos característicos que se puedan ver a simple vista Y es verdad que a medida que se van evolucionando, se van desarrollando como personas Pues van apareciendo esos comportamientos que a lo mejor pueden llamar un poco más la atención O en la comunicación incluso Que es a partir de ahí donde se puede empezar a diagnosticar Pero ya te digo que muchas personas esa falta de comunicación Que, bueno, falta no, esa dificultad a la hora de comunicarse No la tiene y es muy difícil de detectar Ese es el principal rasgo, digamos, que determina, ¿no? Que una persona tiene autismo Es la falta de comunicación con el resto de personas o con el entorno, ¿no? Sí, dificultad a la hora de comunicarse o en la interacción social Pues eso supongo, Moisés, que a la hora de buscar empleo Y de desarrollarte como persona independiente Pues tiene sus limitaciones y se encuentran estos chicos y chicas con barreras importantes, ¿no? Pues sí, totalmente De hecho, entre el 74 y el 90% de las personas con diagnósticos dentro del espectro del autismo Están en situación de desempleo Siendo el colectivo junto al de salud mental con las tasas más altas Por contrarrestar un poquito esta situación Montamos en 2016 la plataforma de empleo Con idea, primero, de ir formando a algunos chicos Porque la primera barrera no está en la falta de oportunidad La primera barrera está en la falta de oportunidad laboral, perdón La primera barrera está en la falta de oportunidad de acabar una titulación académica Que le dé cierto currículo en la persona, cierta experiencia Incluso también el partir de una orientación vocacional Bueno, estás preparando Eres el encargado de preparar laboralmente a los usuarios de Autismo Sevilla Y bueno, y ya has comentado también lo de la plataforma de empleo ¿Alguna tasa, algún dato que nos puedas dar con respecto a esto? ¿Cuántos chicos y chicas que están trabajando con vosotros han conseguido tener un empleo? Pues por la plataforma de empleo, desde entonces han pasado ya más de 100 personas Y se han logrado en torno a 50 contrataciones Cuando hablamos de estas cifras Parece, hombre, se llega a la mitad Pero no es así En torno a esas 100 personas habrán sido unas 30 En las que han conseguido una contratación Pero con diferentes opciones de contrato A lo mejor por empleo público Personas que han sacado posiciones Personas que están trabajando para la privada Personas que lamentablemente ahora, después de la pandemia Son las primeras que han caído en situación de desempleo Y son las cifras que manejamos actualmente Somos un equipo de varias personas En las que estamos aquí trabajando Que el mérito no es solamente de María y mío Sino también de las compañeras del equipo de empleo Y sobre todo de los chicos y chicas que vienen a la plataforma Porque son ellos los que le ponen las ganas Y le dan el sentido a esto Moisés, ¿hace falta ser usuario de Autismo Sevilla Para pertenecer a esta plataforma de empleo? ¿O esta plataforma de empleo la conforman personas Que tienen algún tipo de discapacidad Y que se pueden apuntar? No entiendo la pregunta Usuarios son todo Las 100 personas son usuarias de la plataforma de empleo Si la pregunta Iván Camina Si tienen que ser socios de la entidad No, somos una asociación sin ánimo de lucro Estamos abiertos un poco como centro integral de recursos Y no es necesario ser socios de la asociación De hecho la plataforma de empleo Es de los pocos servicios Que podemos decir con bastante orgullo Que ofrece la mayoría de sus actividades De manera gratuita para las personas Porque creemos que es muy triste Cobrar una cuota Por estar dentro de un servicio de empleo A personas que están paradas La formación para el empleo Si tiene un coste Las oposiciones donde está Fran Por ejemplo también tiene un coste Pero asesiones de orientación Y el acompañamiento Es totalmente sin coste Para los usuarios y usuarias Y en esta plataforma Participan también otras entidades O es exclusivamente gestionada por vosotros A ver, la plataforma de empleo como tal Si es solamente gestionada por Autismo Sevilla Pero es cierto que dentro de las actividades de empleo Hemos abierto la participación a personas sin discapacidad O con otras discapacidades Que quieran formarse la atención a personas con discapacidad Es donde ha surgido el proyecto de zona desfavorecida El ACI Donde por un lado, como ha comentado María Tratamos de identificar a personas con autismo No diagnosticadas en esa zona Pero también localizar a personas que hayan trabajado En economía sumergida En el sector de los cuidados Y que se convirtieran en... Tituladas, personas tituladas, preparadas profesionalmente para ello Y que formaran parte de nuestras fuerzas de trabajadoras y trabajadores Y hombre, obviamente colaboramos con todas las entidades Porque creo que como Autismo Sevilla sola No se consigue nada Estamos en un sector que la colaboración y el trabajo con un partido es básico Y Moisés, para terminar contigo ¿Cuáles son o qué perfil cumplen esas empresas que solicitan empleados con diferentes discapacidades? Pues no hay un perfil único Normalmente si tiráramos de la normativa de contratación de personas con discapacidad Que dicen que a partir de 50 trabajadores una tiene que tener una persona con discapacidad Si nos fijáramos en esas empresas grandes con al menos 50 trabajadores mal iríamos Tenemos que tirar a empresas pequeñas, empresas medianas Que nos permitan tener un control de todo lo que sucede entre las empresas Como son las relaciones con el resto de compañeros Hasta donde podemos hacer la adaptación del puesto, de las tareas Y normalmente pequeñas empresas o medianas Son las que mejor opción están ofreciendo a estas personas Sobre todo porque al final es un contacto también directo Donde se le enseña o se acompaña a esta persona en sus labores diarias Sí, sobre todo por ese contacto directo Y sobre todo porque cuando una empresa te dice Oye, yo quiero contratar a una persona por como obligue la ley Ya parte mal porque no hay una motivación real Una empresa pequeña te dice Oye, me gustaría probar con una persona con autismo Pequeña, sabes que esa motivación va por otro lado Que las cosas, el terreno puede estar un poquito mejor que en el otro caso Bueno, pues vamos a hablar con Fran Porque claro, Fran es la persona invitada de Autismo Sevilla A participar en esta mesa de radio Y Fran, pues nos gustaría que te presentaras Que nos hablaras de vosotros Bueno, yo soy Fran Llevo cuatro años en la plataforma de empleo de Autismo Sevilla Y actualmente me estoy preparando unas oposiciones para ordenanza a nivel estatal Para trabajar en cualquier ayuntamiento, cualquier administración pública Bueno, sobre todo la subdelegación del gobierno de la Plaza de España Que es lo que más por cercanía me daría ilusión Muy bien, muy bien Bueno, ¿y qué haces ahí en la asociación? Pues nuestra asociación, yo voy a la plataforma de empleo Que es un servicio que tiene Autismo Sevilla Para esas personas que quieran encontrar un trabajo Ahí damos clases de informática Tenemos un huerto urbano Y trabajamos también habilidades y competencias para el empleo También tenemos clases de oposiciones Y nos preparamos para los exámenes También estoy haciendo un curso de validadores Que empezó en el mes de octubre Y terminará en enero del año que viene, de 2023 Eso sí, nos reunimos semanalmente los martes Responsable de la plataforma de empleo Y algunas personas con TEA Para recibir información sobre cómo validar textos y entornos Para que sean accesibles Y además, damos charlas sobre el TEA en primera persona En distintos lugares para sensibilizar a la sociedad De que somos una persona más de la misma Frank, has dicho que llevabas cuatro años en la asociación Autismo Yo llevo unos cuatro, en la asociación llevo yo unos cuatro años Pero supongo que hace mucho tiempo que te diagnosticaron TEA Sí, hace ya por lo menos dos o tres años No, dos o tres años Menos Con dos o tres años quizás Pero de niño De niño, me lo diagnosticaron cuando era niño Y has estado estudiando en algún instituto Bueno, sí Estuve estudiando en el Instituto de Enseñanza Secundaria Llanes Que ahí estuve haciendo programa de garantía social de pintura decorativa Y antes de eso estuve estudiando también Me saqué graduado escolar en educación de adultos En el Centro de Educación de Adultos San Juan de la Cruz En el Antiguo Matadero Y anteriormente a esto estuve en mi antiguo colegio En el Santa Joaquina de Medruna En el barrio de Nervión ¿Has sido buen estudiante tú? Sí, siempre lo he sido Siempre lo he sido Bueno, pues ¿qué supuso para ti comenzar en la plataforma de empleo? ¿Qué cambios has visto en tu vida? Para mí supuso un cambio significativo en mi vida Porque cuando yo llegué Me sentí seguro Y la verdad que muy a gusto Es importante, ¿verdad? Es muy importante Sentirse apoyado Y además en un entorno Sentirse apoyado Que te sientas querido Que te sientas respetado Y sobre todo Y sobre todo que te apoye la gente Que es lo más importante que debe haber Y la comprensión El respeto La paciencia ¿Verdad? Que cada uno somos de una manera diferente Ante todo eso Ante todo eso Bueno, pues cuéntame ¿Cómo es el día a día En la asociación? Pues mira Pues llegamos Nos organizamos Y planificamos el día Vemos los puntos fuertes Que tenemos cada uno Y desarrollamos las actividades previstas Para cada día ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer? Hombre, a mí de la plataforma de empleo Para mí De todas las tareas que más me gustan La que más me gustan Es la del huerto urbano Pues aprendo mucho Sobre todo regando macetas Limpiando un poquito los alcorques Sacando un poquito la tierra de esos alcorques Para después prepararla Prepararla y tenerla ya lista Y sobre todo Vantándole esas semillas Que Que son las que verdaderamente Hacen bonita esta actividad Esta actividad Concretamente Supongo que no la vas a realizar Solo Día a día Si lo que tendrás compañeros ¿No? Tengo compañeros Sí Tenemos compañeros ahí En la plataforma Esta actividad Para el que no lo sepa La hacemos los viernes La hacemos los viernes ahora Y además es muy bonita Y además es muy lúdica Porque además yo la recomendaría Os lleváis bien, ¿no? Los compañeros Pues sí Maravilloso Nos llevamos de maravilla ¿Y con qué palabra O palabras definirías Vuestro servicio? Yo la definiría Con estas dos palabras Accesibilidad Y compromiso Muy bien Pues perfecto Porque creo que son indispensables Estas dos palabras ¿Verdad? Para trabajar con personas Con diferentes capacidades ¿Realizáis alguna otra actividad? Además de las que Me has comentado Pues sí De vez en cuando Hacemos salida Para trabajar el tema De la autonomía personal Ya usted Usted me entiende Pues Lo que es el manejo del dinero Coger el transporte público Etcétera Bla, bla, bla Da igual Llevar una vida Una vida diaria Como la de cualquier otra persona ¿Verdad? Para poder hacer gestiones Tú solo Y bueno Incluso en compañía Con amigos Y poder salir Y entrar Sin tener que ir Nadie contigo Para atenderte Si no hacerlo Si no hacerlo Y abortimismo Que es lo que Verdaderamente importa Claro Bueno pues A ver Dinos Por ejemplo También Si has recibido Apoyo de tu familia Pues sí He recibido apoyo De mi familia Tanto de mi madre Como de mis hermanos Y la verdad Y la verdad es que Me han apoyado En todo momento Vamos Que me han tratado Como uno más Y lo más importante Que se sienten Orgullosos De todos mis logros De todas mis proezas De todo lo que he conseguido Supongo que Ellos han sido Los que siempre Te han animado Y te han empujado Para que no Para que no Dejes de hacer cosas ¿No? Sin lugar a duda Esos han sido Los que verdaderamente Me han apoyado Y me han animado Yo sin ellos La verdad Mi vida no sería La misma Desde luego Sin ellos Hombre Por supuesto que no Donde está la familia Verdad Que se quite lo demás Familia de sangre Y la familia Que tienes también Allí En la asociación Sin lugar a duda Que además Es de la mejor Que ahora mismo Sin lugar a duda ¿Y qué significa para ti El Día Internacional De la Discapacidad, Fran? Pues mira Para mí significa esto Compromiso Y reivindicación Pues muy bien ¿Hacéis alguna actividad Para celebrar este día Allí en el centro? Pues mira La hace ya unos Hace unos dos años En el 2021 Tuve la suerte De leer un manifiesto En el Parlamento de Andalucía Que además Fue una experiencia Muy bonita Y además Inolvidable Que además Yo la viví En primera persona En primera persona Y Y la verdad Es que yo salí Muy bien parado De aquella Muy bien parado De aquella experiencia Bueno y como persona Con discapacidad Antes de terminar ¿Qué le pedirías A la sociedad? Yo lo que le pediría A la sociedad Sería esto Que no nos pongan Etiquetas Y que por lo más importante Lo más importante Que nos reconozcan Como ciudadanos De pleno derecho Que es lo que Deberíamos de ser Por supuesto que sí Castillo Buena Tú que trabajas Con todas estas entidades Con la mesa De las capacidades Espero que luego Pues en tu día a día Bueno pues Tratas Con todo tipo de personas Allí en la delegación De servicios sociales Y demás ¿Cuál es el principal problema Que se encuentran Estas personas? Las personas Con cualquier tipo De discapacidad ¿Cuál es el principal problema Que se encuentran? ¿Por qué van a servicios sociales? Bueno Vamos a ver Yo no estoy En lo que es la entrada De servicios sociales Porque son mis compañeras ¿No? Las que están En la puerta de entrada A las trabajadoras sociales Estoy de animadora sociocultural Entonces Lo que Si se comenta ¿No? Y se observa ¿No? Siempre el tema Eso de La accesibilidad ¿No? O sea que El tener acceso A todos los recursos ¿No? El que Bueno Puedan ellos Tener la autonomía ¿No? El que puedan ejercer Todos sus derechos ¿No? Bueno El tema del acceso Al empleo Igual ¿No? La formación Entonces Bueno Personas que tienen Menos Menos formación ¿No? Y menos Disponibilidad Ase de a todos los recursos Como dicen ellos Como dicen ellos Todas las personas Que están Vinculadas a las entidades Tienen más posibilidades Y más recursos Y sin embargo Hay muchas personas Y muchas familias Que no tienen ese acceso ¿No? No porque no sean accesibles Las entidades Sino por desconocimiento Por ignorancia Por todavía miedo Van a informarse ¿Verdad? A que un poco Les guíen En qué ruta Es la que deben de seguir A partir de ahora Que han descubierto O han diagnosticado A uno de sus hijos Con algún trastorno ¿No? Claro Cuando hay Las compañeras Le informan ¿No? Y de hecho Las derivan A las entidades ¿No? Se informan siempre De los recursos Que hay Tanto a nivel sanitario Como a nivel social ¿No? Y a nivel de entidades Y claro Se les ayuda En el proceso ¿No? De solicitar El tema de la dependencia De acceder A todos los recursos En ellos Sí O sea que Es que no No entiendo bien La delegación De servicios sociales Además de preparar Campañas de visibilización Como esta por ejemplo Con las actividades Donde son partícipes Todas estas entidades A través de Con sus usuarios Y demás Que supongo que también Se hace un trabajo Desde la delegación Para buscar ¿No? Por ejemplo Empresas Que quieran Estén disponibles Para dar Un puesto de trabajo A una persona Con alguna discapacidad Que pertenezca A una de estas entidades Y supongo que también Hará ese trabajo De búsqueda De centros escolares Donde ubicar A algunos de estos niños Y niñas Cuando todavía están En edad escolar Dependiendo también De sus habilidades Bueno Como delegación De servicios sociales La competencia En temas de empleo La tiene más La delegación De formación De empleo En los compañeros Del centro San Francisco Es Baula ¿No? Que están allí En la nación Son los que tienen Más el acceso Con el contacto Con las empresas Con los temas Con los temas Formativos Los programas De empleo Que suelen salir De formación Nosotros hemos tenido Alguna vez Hace ya tiempo Hemos tenido Algún programa Donde se trabajaba El tema Por ejemplo El programa Que fue Aticus Fue uno De los De los Programas Importantes Que hubo también Y se trabajó Mucho En el tema Ese Con las personas Con discapacidad El acceso A la formación Y al empleo Es verdad Es que me ha hecho Otra pregunta Bueno La búsqueda La gestión Dentro de servicios Sociales Para ir derivando Tanto Claro Las compañeras Cuando hay temas De familia Pues Vamos Están las compañeras De trabajadoras Sociales Educadoras De familia Psicólogas Sí Y si están En contacto Directo Y vamos Con los Centros educativos Para el tema De la coordinación El tema De plazas Igual Y bueno Con todas Las incidencias Que se usan Igual Vamos Que hay una coordinación Se puede decir Constante Una comunicación Y un trabajo Transversal Entre todas Las delegaciones Competentes En esta materia Para ofrecer Los servicios No solamente Municipales Sino además También Ser un poquito De conexión Entre la parte Privada Y la parte Pública Para ellos Sobre todo Para que ellos Tengan mejores Oportunidades Nos queda mucho ¿No María Del Castillo? Hombre Yo creo Yo creo que El acompañar Como Ayuntamiento Y como Delegación De servicios Sociales A todas Las entidades El seguir Trabajando Conjuntamente El favorecer Los recursos A nivel De presupuestos ¿No? De subvenciones Que puedan desarrollar Cada Cada entidad Sus proyectos Este programa Y como Mesa ¿No? Que se constituyó En el 2016 Te quería Resaltar un poco ¿No? Bueno Era un poco Esa es una de las labores Nuestras Importantes ¿No? Ya a nivel Individual Ya la concienciación La sensibilización Siempre Con Todas las actividades Que organizamos Nosotros De De la semana De las capacidades ¿No? También tratamos De vincular A la comunidad Educativa ¿No? De hecho Participan No hemos hablado De la programación Que tenemos prevista Pero bueno El miércoles Ya te adelanto Que tenemos previsto Una mañana De convivencia De todos los chicos De todas las entidades De discapacidad De Que componen La mesa Y también van a participar Chicos Del aula Estricificano Del Instituto Leonor de Guzmán Tanto del ciclo Básico De panadería Como de De la aula De secundaria Muy bien Entonces bueno También Es una de las labores nuestras ¿No? Fomentar Que ellos puedan Seguir con su trabajo Como entidad Pero el Fomentar Que unimos Todos Las fuerzas ¿No? Y podamos Hacer un trabajo Más coordinado Y dar más visibilidad ¿No? Uh-huh Pues hay que seguir Trabajando sin duda La cita del miércoles Es en el parque centro A partir de las diez De la mañana Pero el día treinta También No, el miércoles Es el día treinta Eso es Y el día uno Tenemos también Otra Convivencia Un mercadillo Solidario Pero es En esta ocasión En la plazuela ¿No? El viernes El viernes El viernes El viernes Esperemos que el tiempo Nos deje Porque parece que está Parece que va a sover Porque todo se ve Las nubes ya previstas El viernes Vamos a tener Cada entidad Va a poner una Una mesa Informativa Van a ofrecer Sus productos Bueno Sus trabajos Artesanales Para que Bueno La gente Conozca ¿No? Y también Una forma De colaborar Con la entidad Y bueno Y aparte Como se acerca La navidad Siempre pues Hombre Aprende Comprar Cositas Decorativas ¿No? Y sobre todo Artesanales ¿No? Y más si sabemos Que con ello Estamos colaborando ¿Verdad? Con estas entidades Bueno No solamente A mostrar Lo que son Son capaces De hacer Sino también Para que entre En la hucha Que las ayudas Económicas Son siempre Muy pocas ¿Verdad? Bueno Se trata Se trata Pero Se trata De ayudar ¿No? En ese sentido A nivel Tienen ellos Sus subvenciones También esos temas Que cada entidad Gestione ¿No? Sus proyectos Pero que también Es verdad Es una forma De contribuir Y a todos Vamos Digo yo Que nos ayuda Nos ayuda El Bueno El pasar un rato Juntos ¿No? De convivencia También va a haber Un desayuno solidario Que la Alguidad Ya va a poner A disposición Y bueno Tenemos invitados A chicos Del Instituto De Honor De Guzmán Van a Del ciclo De De atención A la dependencia También van a estar Que siempre Ellos participan Y entonces Este año Decían Oye Cuando vamos A poder participar Y bueno Y Salesia No le hemos hecho La invitación Todavía no me han podido Confirmar Pero Esperemos que Puedan acercarse Y pasar un ratito Con nosotros Muy bien Invitamos a toda La ciudadanía De Alcalá Eso sí Claro Para que puedan Compartir Que se pasen Por la plazuela Puedan colaborar De alguna forma Y bueno Y acompañar Las entidades Y bueno Conmemorar El día De la discapacidad Compartir Sobre todo Ese rato Con estos colectivos Que es En definitiva La manera En la que vamos A poder Comprender Cuáles son Esas necesidades Y en qué podemos En qué podemos estar Dependiendo de Si estamos trabajando En lo público Si tenemos Empresas Si tenemos Como es el caso De Paz y Bien Pues un hogar Donde acoger A estos chicos Tenemos que Como ciudadanos Ser corresponsables De las necesidades De estos colectivos Y la única manera De poder conocerlos Es interactuando Con todos ellos Bueno pues Muchísimas gracias María del Castillo Por estar aquí Representando A la Delegación De Servicios Sociales Y a la Mesa De las Capacidades Gracias Fran Por tus comentarios Porque también Es muy importante Poder conocer En primera persona Cómo vive una persona ¿Verdad? O cuáles son Los problemas Obstáculos Que se enfrenta Una persona con TEA Así que gracias De verdad Muchas gracias Y muchas gracias Moisés Por ese trabajo Tan maravilloso Para abrir las puertas Del empleo A todas estas personas Con algún tipo De discapacidad Y María Muchísimas gracias También Por estar aquí Y contarnos En qué está trabajando Autismo Sevilla Y por Por supuesto Haber elegido Una profesión tan bonita Gracias Muchísimas gracias A todos Enseguida vamos a tener Aquí a ProLaya Porque estamos Celebrando La En la semana De las capacidades Aquí en Alcalá De Guadaira Pero bueno Vamos a escuchar También algo de musiquita Alcalá Alcalá día a día En Radio Guadaira Ahora más información Más entretenimiento Más música De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Ya no hay escapatoria Sonia De esta no hay Que nos libre Paco Regresa al matinal De Radio Guadaira Más cercano Más completo Más informativo Más musical Más entretenido Alcalá Día a día De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro Y de 5 a 8 de la tarde Aquí, aquí En Radio Guadaira En el 107.7 de la FM Y en radioguadaira.radio12345.com Con Alcalá día a día Disfruta de la vida Saborea cada día Son las 12 y 15 minutos De la tarde Ya es lunes 28 de noviembre Ya sabéis Que esta semana Se está celebrando En Alcalá de Guadaira La semana De las capacidades En ella participan La mesa De las capacidades De Alcalá Y también Las aulas específicas Del honor De Guzmán Y de otros Centros escolares Que van a convivir En una serie De actividades Que se ha programado Entre ellas Las que La que estamos viviendo En el día de hoy Hemos tenido Autismo Sevilla Aquí en Radio Guadaira Ahora Es el turno Para Prolayan Pero antes Quería aclararos Que el Día Internacional De las Personas Con Discapacidad Fue declarado En 1992 Por la Asamblea General De las Naciones Unidas Mediante La Resolución 47 Barra 3 El objetivo Promover Los derechos Y el bienestar De las personas Con discapacidades En todos los ámbitos De la sociedad Y el desarrollo Así como Concienciar Sobre su situación En todos los aspectos De la vida Política Social Económica Y cultural Y es que Tomando como base Muchos años de trabajo De las Naciones Unidas En el área De las Discapacidades La Convención Sobre los Derechos De las Personas Con Discapacidad Aprobada en 2006 Ha avanzado Aún más Los Derechos Y el Bienestar De estas Personas En la Agenda 2030 Para el Desarrollo Sostenible Y otros Marcos De Desarrollo Internacionales Como El Marco De Sendai Para la Reducción Del Riesgo De Desastres La Carta Sobre la Inclusión De las Personas Con Discapacidad En la Acción Humanitaria La Nueva Agenda Urbana Y la Agenda De Acción De Addis Abeba Sobre la Financiación Para el Desarrollo Todos estos Programas Incluyen como no Estos Colectivos Dentro de sus Prioridades Para conseguir Una Integración Total En todos los Ámbitos De la Vida Bueno y vamos a hablar Con Prolaya Tenemos la Suerte De contar Con la Participación En el Día de Hoy De María Ángeles Arodillas Ella es Directora Gerente De Prolaya ¿Qué tal? Buenas tardes Ya Hola Buenas tardes Sonia ¿Qué tal? Y muy buenas tardes También José Luis Él es padre De una de las Usuarias De Prolaya Estela Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Soy José Luis El padre de Estela Bueno pues vamos a hablar Con vosotros dos En representación De Prolaya Vamos a comenzar Hablando Por ejemplo Con María Ángeles La Directora Gerente De esta Entidad De Alcalá Cuéntanos María Ángeles ¿Cómo se trabaja En Prolaya? ¿Cuáles son esos proyectos Que tenéis en marcha? ¿Y desde cuándo Venís trabajando Con estas personas? Bueno Sonia Nosotros Prolaya Se constituyó En el año 1990 Pero claro De aquello A lo que hoy En día es Pues se ha evolucionado Mucho Se ha trabajado Mucho por ello También Entonces El proyecto Principal Que tenemos En Prolaya Actualmente Es ir cambiando Nuestros servicios Es el hacer Una atención Absolutamente Individualizada Y sobre todo Inclusiva El hecho De Que todas Las personas Con discapacidad Estén En instituciones En instituciones Cerradas Que no son No están incluidas En la comunidad Pues es algo Que se pretende Que pase a la historia Y por eso Es por lo que Estamos trabajando Por esa atención Personalizada Esta entidad La crearon Las familias De personas Con algún tipo De discapacidad Intelectual Que pensaron Que oye Tenía que haber Algún lugar Donde ellos Poder interactuar Con personas Similares Donde Se pudieran Debatir Esas necesidades Y luchar Lucharlas De forma Conjunta Y desde Entonces Hasta ahora Las familias De estas personas Precisamente Son un ente Fundamental Dentro de Prolaya Totalmente De hecho Nuestra misión Los incluye Como parte Principal Porque claro Cuando hablamos De familia Incluimos ya A la persona Con discapacidad Pero hay que Trabajar con todo El entorno En todos los ámbitos Pero especialmente En el de las personas Con discapacidad Hay que incluir A la familia Y hacerla Protagonista Porque sin ellas No podemos Avanzar en el trabajo Con la persona Con discapacidad Eso está claro Hay que contar con ellos ¿Qué situación Viven actualmente Los centros Como el vuestro? Pues lo que te comento Ya se está Planteando Esa Esa Desinstitucionalización Que le llaman Que es un nombre Muy difícil De pronunciar Pero la idea Es esa Es hacer un traje A medida Cada persona Con discapacidad Cada uno Tiene sus sueños Sus necesidades Y la idea Es prestarle Apoyo Más bien A acompañamiento En esos proyectos De vida Para que consigan Sus objetivos Y que los centros Se conviertan En proveedores De ese apoyo De ese servicio Nada más No un sitio Donde están Y pasan unas horas Y se van a casa Y hay todo un proyecto De vida Y no se limita A unas horas En el día Entonces hay que Trabajar por eso María Ángeles ¿Cuáles son Las actividades Que venís Realizando Cada día? ¿Cómo os organizáis Dentro del centro? Ya te digo En función Del programa Que cada uno De ellos tiene Del plan de trabajo Que cada uno De ellos tiene Pues se ajustan A las actividades Que nosotros Le podemos proporcionar Obviamente Dentro de las posibilidades Que tenemos Bueno Tienen su taller Ocupacional En el que trabajan Como sabéis Con material reciclado Y elaboran Objetos de decoración Y demás Tenemos muchas campañas En las que participamos Pero sobre todo Destaco La labor Del grupo Del grupo de voluntarios Que tenemos En Prolaya Que es algo Que siempre se señala Porque fuimos pioneros En crear un grupo De voluntarios De personas Con discapacidad Tenemos un área De comunicación Que trabaja Por la adaptación Del centro Y la accesibilidad Un área De ajuste personal Que trabaja Habilidades sociales Integración laboral Y luego Un área De familias Un gimnasio En el que trabajamos Los hábitos De vida saludable Muchísimas cosas La verdad Que para los chiquititos Que somos Hacemos muchas cosas Vosotros allí Tenéis usuarios De todas las edades Supongo ¿No María Ángeles? Sí A partir de los 21 Suelen entrar Aunque pueden entrar Incluso más jóvenes Y hasta los 50 Y si no me equivoco 55 Que tiene el mayor Pero bueno Pueden estar Hasta la edad Que quieran Si la familia No decide Llevárselos a casa O llevarlos A un centro de mayores Pero generalmente Están aquí Con nosotros Hasta que ya Se retiran Se jubilan Como ellos dicen ¿Y aproximadamente ¿Cuántas personas Estáis atendiendo En estos momentos? Ya te digo Nosotros somos Un centro pequeñito Y tenemos 40 plazas Con ser trastadas Y hay ocupadas Ahora mismo 34 Hay 6 plazas libres Bueno pues cuéntanos Porque claro Todo Por mucho que se trabaje Y por mucho que se Organice Una estructura de trabajo Y demás Siempre se plantean Muchísimas necesidades Que no siempre Se pueden cubrir ¿Qué necesidades Tenéis ahora mismo Como asociación Como entidad? Pues mira Te acabo de comentar Por ejemplo El tema de la ocupación De plazas Es cierto que últimamente Las familias Están recurriendo Más a la ayuda económica Que le presta La ley De promoción De la autonomía Antes que Entrar a un centro Porque bueno Las necesidades Que están teniendo Las familias Son muchas Y prefieren Pues eso Lo que es la ayuda económica También habría que darle Una vuelta A esto De la ley De promoción De la autonomía Y se está haciendo Pero bueno Tú sabes Hay cosas Que van más lentas Que hay que darle Un vistazo Luego necesidades Bueno Nosotros Respecto a instalaciones Y demás La verdad Es que no nos podemos Quejar Porque el ayuntamiento Siempre está ahí Para apoyarnos Nos acaba de Ceder Otra nave Que estaba Nesta La nuestra Para rehabilitarla Y poder ofrecer Más servicios Y ampliar Nuestro horario También de atención Entonces Sobre todo esto Sobre todo Lo que es la ocupación De las plazas El que la gente Conozca Que esto está aquí Que se está trabajando También con los servicios Sociales De la localidad Y con las Trabajadoras Y los trabajadores Sociales Del ayuntamiento Para dar a conocer Los centros Que hay aquí Y ofrecerlos A las personas Que lo puedan necesitar Y con qué apoyos Además del ayuntamiento Contáis Nosotros Mira La base social De casi todas Las entidades Pues eso Son Sus socios No es que Contemos con demasiado Pero ahí están Y aportan Cada uno Su granito de arena Y es muy importante Luego tenemos Empresas también Que colaboran Con nosotros Concurrimos A todas Las convocatorias De subvenciones Bueno Hay veces Que se consigue algo Hay veces Que no Pero bueno En ese sentido Pues vamos Vamos tirando Vamos haciendo Lo que podemos Muy bien Pues vamos a hablar Ahora con José Luis Él es uno De los Bueno De los familiares De la usuaria Estela Creo que se llama Su hija ¿No José Luis? Buenas tardes Un momentito Un momentito Que no le he abierto Micrófono Habla usted ahora Sí Soy noble Padre de Estela Noble A ver Cuéntenos un poco ¿Cuánto tiempo lleva Su familia Vinculada a Prolaya? Pues antes de abrir las puertas Antes de abrir las puertas Fue usted una de las familias Fundadoras Estela estaba En San Juan de Dios Ajá También muy bien Y su madre Que estaba siempre Con el ojo alerta Pues se enteró Que había unos Diez, once O doce padres Que se habían reunido Para Poner Dinero Para fundar La asociación Que hoy se llama Prolaya Entonces ella se enteró Isabel Su madre Lleva cuatro años Y medio De que nos dejó Fue a Como dice un amigo mío A un sitio mejor Lo sabemos seguro Entonces se enteró De que estos señores Pues se habían reunido Y estaban formando Una asociación Y temiendo De lo peor Que fue lo que ocurrió Cuando Estela salió De San Juan de Dios No había plaza Para estos niños Fuimos a todo sitio Y cuando ya Nos dijeron Pues no hay plaza No hay plaza No hay plaza Entonces Su madre le dijo Bueno pues Póngalo usted en Prolaya Y nos dijo la señorita ¿Por qué no empezó usted por ahí? Porque nos queríamos asegurar Si ustedes tenían Y Estela Pues había compañeros Suyos que se tiraron Dos años sentados En una silla Porque no había plaza En aquella época Entonces sobre el año 1988 Cuando nos enteramos Que estos señores Se habían reunido Los buscamos Y entonces Empezamos nosotros A participar De cero Igual que ellos Lo menos Tres años O cuatro años Antes de entrar Estela en Prolaya Ya Estela Era asocia de Prolaya Y bueno Supongo que Habrá observado En tantísimo tiempo Unos cambios Impresionantes No solamente En la propia asociación Sino también En su propia hija ¿No? Empezando por la primera pregunta De la asociación Un cambio De la noche al día Como ha dicho María Ángeles Muy bien El ayuntamiento Siempre se portó Muy bien Y sigue portándose Y gracias Al ayuntamiento Y gracias A Don Orubano Que estaba Antes de director Y María Ángeles Que es la que está Poniendo ya El broche final Junto A todos los profesores Y compañeros Que hay ahí Porque tenemos La suerte De que Prolaya No es un centro especial Es doblemente especial Primero por los niños Y segundo Por los profesores Porque parece ser Que los niños Los quieren tanto Y los tratan también Que parecen Que son sus hijos Pero todo Cuando se jubila uno Y entra otro Pues a los tres días Ya está contagio Del bienestar Que hay allí Y el bienestar Que se vive en Prolaya Estela todos los días Está deseando ir al colegio Que bien Todos los días Papá Dime tú Dime tú Pero también Cuando llega el sábado Dice papá dime Y le digo yo El sábado no hay Y dice ella Pero al otro Y al otro tampoco Que es el domingo Claro Entonces gracias A estos profesores Y a la convivencia Tan buena que hay allí El centro es doble especial Por los niños Y por los profesores Que hay Bueno ¿Y qué le aporta A Estela El acudir al centro Además de alegría Convivencia Pues Estela Desde que estaba en el centro Antes Cuando Estela Tenía cinco años Lo que hablaba Era A E I O U Tan claro Como yo lo estoy pronunciando No decía Ni papá Ni mamá Y hoy tenemos la suerte De que Gracias Como he dicho A los profesores Gracias a tantas actividades Como tienen Baile El baile Me dicen que Estela Vuelve loca A la profesora de baile Porque Estela Yo le pregunté A un neurólogo Si Cómo es posible Que Estela No hable Y luego el ritmazo Que tiene Veinte mil Yo soy profesor de piano Y he estado aquí En Alcalá de Guadaira Tres años también En el conservatorio De aquí de Alcalá Veinte mil profesores No tienen el ritmo Que tiene ella Madre mía Estela donde está Revoluciona el mundo Así que gracias A todo eso Pues Estela Tiene un cambio Antes decía A E O Hoy Estela dice Papá Ven mira Claro Ya dice muchas frases Claro Y Sonia que está aquí Junto con nosotros Lleva dos años y medio Con nosotros Y con Estela Pues gracias a Sonia también Que la enseñó Con toda su paciencia Cómo se pone la música En los móviles El yutea ese Cómo se llame eso Yo no entiendo De eso nada Pues gracias a ella Canta Baila Y se pega Unos lotes de bailar Y ella sola Se está dando Unas clases De logopedia Que son increíbles Nosotros teníamos Una profesora De logopedia Que se llamaba María Gostaza Y nos decía De la hora Que estoy dándole clase Aprovechamos cinco minutos Porque Estela Pasaba del tema Y ahora Sin darse cuenta A ella Pues no vea Como está Estela Todos los días Dice papá Guapa Guapa con Enrique Quiere decir Que todos los días Porque yo he dicho Que los profesores Son muy buenos Pero también Tengo que decir Que los profesores Y todos los niños Se lo pasan bomba En las excursiones Y Estela Papá Mañana Guapa Con Enrique Quiere decir Que se coge la mano Con Enrique Cuando van de paseo Así que Me voy a tener que ir A Prolaya También Bueno pues Has contado con la entidad En los momentos En los que Has necesitado más apoyo Han estado ahí Prolaya Para cualquier Necesidad Ya más íntima Privada Que hayáis Podido vivir La propia familia ¿Cómo? Perdona Que si Que si has contado Con la ayuda Con el apoyo De la entidad Las otras familias Siempre Siempre Aquello es un centro Donde la unión Es una de las cosas Importantes que hay Y cada vez Que hace falta algo O bien María Ángeles O a cualquier Profesora de allí Se le hace la consulta Y de momento Te están ayudando Y por ese lado Bien 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 Bueno yo Sonia Quiero hacerte Alguna pregunta Así que por favor Si te acercas Al micrófono Una preguntita Nada más Porque claro Está claro Que cuando Es un hijo Una hija Pues lógicamente Uno pues Coge a esa persona Desde bebé Con toda la paciencia Del mundo Va adaptándose Y aprendiendo A vivir Con una persona Que conlleva Una discapacidad Pero como lo hace Sonia Que lleva tan solo Dos años y medio Con esta familia Y que tanto Le está aportando A Estela Como Como lo haces Pues bien Ayudándola Allí A como Ella utiliza El móvil Y eso Para que No esté allí Aburrida Ella Se pone a bailar Y Muy alegre Ella Pasa todo el día Bailando Eso es lo de ella Bailar La música Eso es Para ella Qué habilidades Además de bailar Y la música Le encuentras tú A Estela Que la tienes Tanto precio Sí Muy bien Y ella Si le digo Mira Ayúdame A tal cosa A ella Yo para ver Que ella Puede ¿Verdad? Puede Sí Ya la pongo Tal cosa Esta edad Tal vez Entonces Ella se pone A lo que yo le diga Sí ¿Verdad? Sí Tiene predisposición Y luego pues Con mucha paciencia Le vas enseñando Para que también Tenga Oye Esa autonomía ¿No? En la persona Sí ¿Cuántos años Tiene Estela? Estela tiene 42 42 años Lo que cumpla En julio Pues Poquito a poco ¿Verdad? Vamos Sobre todo Cada uno También con Sus capacidades Diferentes Porque cada uno Tiene unas capacidades Diferentes Aquí lo importante Es que sepamos Cada uno Qué es capaz De hacer Para que no Pierda la oportunidad Y haya un camino Concreto para ellos Esa es la misión De entidades Tan importantes Como esa Como por el haya Dentro de ese párrafo Hace una semana Pues nosotros Tenemos un balcón Que da O sea una puerta Que da el balcón Y tiene una cuerda Que tiene O 20 centímetros Porque se rompió La que tenía Y hace dos días O tres días Pues me encuentro Que han imparmado La cuerda Y han puesto Otra cuerda más No sé de dónde La habrá buscado Porque Estela Es una ladrona Pero de las grandes Porque Estela Se lleva el móvil De mi hermano Se lleva el móvil De quien sea Pero cuando Estela Coge un móvil Coge algo No la ve nadie Entonces voy al balcón Y me encuentro Que la cuerda Está empalmada Le ha echado Unos nudos Muy raros Pero ella sola Ha pensado Y ha dicho Esta cuerda No llega Pues yo voy a coger Otra cuerda La voy a empalmar Y detalles de eso Pues nos encontramos Que yo he intentado Tirar de las dos cuerdas A ver si se rompe el nudo Se quita Pero nada La ha puesto a su forma Pero Y todos los días Nos encontramos Con novedades Que hace cosas distintas Ella Cuando Hablamos de la música Contemporánea Pero Estela Cuando a ella Le da la gana Y ella está en forma Se pone a tocar el piano Las clases de piano Que yo le he dado Duraban un minuto y medio Al minuto y medio Decía Ya Ya Se había cansado Ya está cansado Bueno pues se pone a tocar el piano Y Los gestos que hace Y le da Y ahora se vuelve Para atrás la mano Y los gestos que hace Y cuando termina De tocar el piano Delante de alguna persona Que conseguimos Cogerla en su punto Pues dicen ¿Dónde ha estudiado Estela? Y son las obras Mejores que las Muchas obras contemporáneas Que hay hoy Porque yo Después de tener 78 años Yo el arte En las obras contemporáneas Todavía no lo he encontrado No sé Dónde está ese arte Pero ella Ella lo ha conseguido ¿No? Ella lo ha conseguido Muy bien Pues eso Ha sido gracias Por supuesto A todo el amor Que le está ahí Siempre dando No solamente Dentro del núcleo familiar Sino también Por supuesto Con el equipo De Prolayan Sí Bueno pues María Ángeles Aradilla Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En este especial Gracias a vosotros Sonia Siempre Gracias Muchas gracias José Luis Por haber venido A hablarnos De su hija Y como no También de la familia De Prolayan Y gracias Balsota Por el gran programa Que tenéis El día de hoy Gracias Sonia De verdad Por acompañar A José Luis Y echarle Tanta paciencia Y dedicación A Estela Gracias Y muchas gracias María del Castillo Por haber organizado Esta mesa La mesa de las capacidades Y la semana De las capacidades Para dar visibilidad A el trabajo Que hacen Estas entidades Mañana Tendremos más invitados Gracias a vosotros Y bueno Siempre Siempre contamos Con vuestra participación Y vuestro apoyo Vamos Gracias Bueno pues Nosotros vamos a seguir Vamos a hacer Un pequeño alto Y enseguida Volvemos Porque tenemos que hablarte En la guía infantil De las claves Para que los niños Con autismo Disfruten de la Navidad Alcalá día a día En Radio Guadaira Ahora más información Más entretenimiento Más música De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Y de 5 a 9 de la tarde